¿Sabías que todos los policías pueden realizar una intervención vehicular? Así es, además de los policías de tránsito, los agentes pertenecientes a otras unidades de la PNP también pueden intervenir tu vehículo. Eso sí, al momento de la intervención deberán explicarte el porqué de la misma. Puede ser un operativo para identificar alguna infracción de tránsito o para prevenir la comisión de una falta o delito. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3 y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional.